Hola amigas y amigos, buenas noches. Es viernes de vinagres, es viernes de cóctel. En esta ocasión prepararemos un cóctel sencillo, rápido, rico, delicioso, refrescante, es playero, es tropical. Se llama Hawaiian Martini o Martini Hawaiano. Para este requeriremos una coctelera y en este serviremos una onza de vodka. A continuación serviremos una onza de triple seco. A continuación serviremos una onza de roncoco. Ahora serviremos dos onzas de jugo de piña. Pondremos hielo. Agitaremos. Listo, con esto basta. En una copa tipo Martini pueden enfriarla previamente con hielos o ponerla en el congelador. Yo la he sacado directamente del congelador. Serviremos. Por último, serviremos un pequeño, llamemos dash, de granadina. Se ve coqueto, ¿no creen? Y ahí tenemos. Amigas y amigos. Hawaiian Martini o Martini Hawaiano. Solamente nos queda una cosa. Disfrutar. Eviten el exceso. Coman frutas y verduras. Suscríbanse a mi canal de YouTube. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Denle like. Aquí abajo en la descripción estaré dejando la lista de los ingredientes. También estaré dejando todas mis ligas a mis redes sociales. Compartan mis videos en sus redes sociales también. Una cosa más. La noche no se hizo para dormir. Se hizo para donar un rico y delicioso cóctel. Hasta la próxima. Especísimo.